No me dejan decidir, yo quiero vivir O sea, peligra su propia vida y pone en riesgo la de la madre. Bueno, creo que hay muchos casos de estos Que conocemos como el caso de Santa Yana Bereta Pero siempre hay que escoger la vida del hijo, que es el más débil En muchos casos se dice que la vida de la mujer está en riesgo En unos sí lo está, pero en otros no como lo dicen Entonces, no puedo matar al más débil por defender al más fuerte Que la mujer ponga en riesgo su vida o su salud Es algo que se puede o no se puede decir Pero eso no significa que deba cometer un asesinato Como si yo dijera, bueno, pues estoy en una situación de riesgo Donde o vives tú o muero yo, entonces te mato a ti Igual estoy cometiendo un asesinato Con la diferencia que no te puedes defender Es un, en muchos casos es un mito que utilizan Porque simplemente por decir que la mujer se estresa por el embarazo Ya estamos poniendo en riesgo su vida o su salud Y no es tan real como nos lo dicen hoy Ok, o sea, también entender, hermana, que es una persona Desde el momento de la concepción No es que es un cúmulo de células y en algún punto de la vida Se vuelve una persona por arte de magia Sino que de verdad es una persona en todo su contenido genético Desde la concepción, ¿cierto? Sí, de suyo hay mucha contradicción Mañana les voy a poner un video en una de las ponencias Donde habla aquí en Colombia de los derechos Empieza hablando de los derechos humanos Que es uno de ellos el derecho a la vida Pero luego es un poco contradictorio Porque dice, está por encima la vida del hijo De la madre sobre la del hijo Pero los dos son una vida Porque está reconocido que la vida empieza en el momento de la concepción Luego, no puedo elegir entre matar a uno de los dos Muchas gracias, hermana Para el doctor Rojas Dice, para un paciente depresivo Que toma medicamentos y no mejora ¿Qué nos aconseja? Bueno, hay dos tipos de depresiones Las depresiones endógenas Y las depresiones exógenas Las depresiones endógenas son de causa biológica, bioquímica Y no son de vida sanada exterior Nosotros tenemos un ordenador en nuestra mente Del que sabemos casi todo Y del que no sabemos casi nada Que se llama la neurona Nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas Y entre unas y otras hay unas conexiones Que se llaman Que se estudian en el microscopio electrónico Espacios sinápticos Pues bien, en esos espacios Se produce un intercambio bioquímico y eléctrico De gran complejidad Pues bien, las depresiones endógenas Son debidas a un trastorno bioquímico Que se da en esos espacios En donde hay una serie de sustancias que fallan Que son la serotonina La dopamina La non-ladrenalina La epinefrina El ácido gamma-aminedocibutírico Entonces esto le sonará chino Pero es así Y las depresiones exógenas Que son las que vienen de fuera Y que la American Psychiatric Association Las nombra como Ayasben Reaction Reacciones adaptativas Que son externas Estas segundas Las primeras tienen muy buen pronóstico Las depresiones endógenas Se curan casi todas El 90% Y las depresiones exógenas Tienen un pronóstico más incierto Los dos grandes eventos Que producen depresiones exógenas En el hombre y en la mujer Son los siguientes En el hombre Las frustraciones profesionales y económicas Y en la mujer Las frustraciones familiares y conyugales Con todos los matices que se quiera De amene nuances in this context Entonces hay enfermedades Predominantemente endógenas Y otras Predominantemente exógenas En las depresiones endógenas Que no se curan Tenemos dos o tres cosas últimas Voy a decirles el último grito El último grito es el siguiente Un grupo de investigadores en Israel En la ciudad de Beersheba Beersheba es una ciudad que está al sur de Israel Cerca de la frontera con Egipto No sé si tú conoces Israel Viajera Bueno pues En dos psiquiatras En la universidad Ben Gurion Ben Gurion es el nombre de la patria Del padre de la patria de Israel Se independiza en el año 47 Gracias a este Antes estaba en manos inglesas Y estos dos psiquiatras Niemeyer y Gresaro Comprobaron la siguiente escena Los niños de esta ciudad hebrea Por pasar el rato Se dedicaban a meter los dedos en los enchufes Y el calambrazo les produjo un gran divertimento Y estudiaron una muestra de niños Un seguimiento de muchos meses Que les pasaba esto Y comprobaron que le había producido este calambrazo Que lo repetían en plan divertido Dos cosas Uno se concentraba mucho mejor Y otro mejoraban de ánimo Y entonces Extrapolaron este fenómeno curioso De los chicos de esta ciudad Y diseñaron un aparato que se llama estimulador Magnético transcranial Que es una bobina magnética Que se implica en el polo frontal dominante En los diestos del polo izquierdo Y activa Las sustancias responsables de la depresión Entonces En depresiones endógenas resistentes a los fármacos Tenemos, entre otros Este procedimiento Que interesante doctor Muchas gracias Bueno No sé ni qué decir Usted es el doctor Bueno Para la Señora Kubi ¿Cómo podemos defendernos Del estado y la política Que se metió en la casa Los colegios Y empresas Y se atreve a regular La intimidad de las familias? He tratado de decir algunos puntos Al final de mi charla ¿Cómo llegamos tan lejos? Los cristianos se durmieron Los cristianos se sintieron seguros Porque eran la mayoría en los países Y hay otra razón Por no crear la resistencia Y la razón es que Muchas personas Si no la mayoría Viven en pecado sexual Millones de personas Vean pornografía Aquí hay personas Que quieren hacer algo En contra Y tenemos que usar Los métodos Por ejemplo Que han usado otros Paz Verde El movimiento del 68 Pero hay una diferencia Tenemos que estar atentos De lo que sucede En los kinders En los infantiles Iniciales Lo que sucede En los colegios Lo que sucede En la política Y hay que comenzar Ir a los colegios Hablar con los profesores Hablar con los directores Movilizar a otros padres Si puedes Y parar de ser Gentil Y calladito El año pasado El año pasado Estuve en una conferencia En Cleveland, Ohio Y el logo El tema Fue Para de ser Nice Les mostré Les mostré El libro Con estas Ilustraciones Obscenas Después de 23 años Hubo una crítica Dura En un Periódico alemán Y el libro Y el libro Ha desaparecido Del mercado No El curso Pero los programas Las grandes organizaciones Siguen promoviendo esto En las mentes Y corazones De los niños El último punto Que hice en la conferencia Fue de hacer un sistema de monitoreo online En línea Donde se publicarían Este colegio Está haciendo esto Este colegio Está permitiendo esto Y sería como un monitoreo Público Y eso podría Persuadir Cambiar las opiniones Necesitamos hombres En este movimiento Los hombres Son los luchadores Las mujeres Son los que dan cuidados Hay una diferencia Cuando la mujer La mamá Va Por favor Esto no me gusta Y cuando el hombre Va y dice Esto jamás Con mi hija Una cosita más Escrito un pequeño libro Los principios cristianos De la batalla política No podemos usar Todos los medios Que nuestros opositores usan No mentimos No manipulamos No manipulamos No usamos No usamos No usamos Medios malos Para un fin bueno Pero nos Defendemos La verdad Y eso quiere decir Superar La cobardía Y parar de ser Nice ¿Qué piensas de enseñar en casa? Que es un método Que parece Buen Necesitamos La posibilidad Legal De enseñanza En casa Alemania Se ha convertido famosa Porque prohíbe La enseñanza En casa No puedes Quitar A los hijos De la obligatoria Educación sexual Tenemos varios casos De padres Que rechazaron El enviar A sus hijos A esta educación Sexual Las autoridades Les impusieron Multas Rechazaron Los padres Pagar la multa Porque Por objeción De religión La policía Vino Quitó Los niños De los padres Y mandó A los padres A la cárcel Es terrible Y es terrible Para Alemania Que esto suceda Claro El mundo dijo Nunca hubiéramos Esperado Algo distinto De Alemania Gracias Bueno Para el padre Dice ¿Qué lenguaje Podemos utilizar Cuando se nos Prohíbe Hablar de Dios Y que ese Inevitablemente Ha sido El que nos sacó Y que fue Dios Que nos sacó Del pecado Y que De hecho Es una Problemática Que puedo Narrar De mi experiencia A mi mamá Le pasaba En el jardín Donde trabajaba Es como Aquí usted No le enseña Al niño A darse la bendición Porque es que No se puede Hablar de Dios Así tal cual O la echamos Si la La sociedad Está imponiendo Un Pseudo valores Y Pseudo criterios Que No van De acuerdo Con los principios Cristianos Sin embargo La experiencia Humana Y la naturaleza Humana No han cambiado Desde Que Adán y Eva Cayeron Hasta nuestros días Seguimos siendo Los mismos Seres humanos Esto significa Que Quizás En un ambiente Donde esto Está prohibido Si Si No Uno No le viene A la conciencia Y al alma Resistir Y Como Gabriel Estaba Resistir Y Pues pararse Por la verdad También se permite Pues El poder Mostrar A través del ejemplo Personal A través de las actitudes Personales A través de la vida Virtuosa Propagar Un ambiente De valores Y criterios Cristianos Sin decir Nada Como alguna vez Se mencionó El ejemplo Arrastra Entonces Cuando uno Ya se ha ganado La confianza De otras personas Cuando las otras personas Ven a uno Bien fundamentado Bien Sólido Amable O sea Una persona cabal Una persona madura Una persona entregada Una persona alegre Se preguntan ¿Y qué pasa con este? Y entonces En ambientes Extra Oficiales En una conversación Por la calle En una conversación Por teléfono Pues entonces Uno puede dar testimonio De su fe Sin que se lo puedan Prohibir ¿No? Entonces El testimonio personal De una vida Virtuosa Es fundamental Si a uno No le mueve Pues eso Resistir Y poner el grito Al cielo Y decir Pero yo estoy En mi derecho Tal y cual Ese sería Como una doble opción La resistencia Pero que implicaría Probablemente Pues consecuencias Negativas O la vida Virtuosa Que enseña A través del ejemplo A los demás Los valores Criterios Cristianos Muchas gracias ¿Qué se con eso? Bueno Damos la vuelta Ahora otra vez Hermana María Esther En su experiencia Trabajando con jóvenes ¿Cuál es la forma Más efectiva De hacer que vuelvan A creer En el amor auténtico? Acercarlos a Dios Así de sencillo Creo que Al acercar Al acercar A los jóvenes A Dios Experimentan El verdadero amor Y para acercarlos A Dios Hay que acercarlos A los sacramentos Y hay que acercarlos A la oración Los jóvenes También están Sedientos De Dios Necesitan hablar De que les hablemos De él Y que los acerquemos A él Tuve el caso De una niña Que siempre Es un testimonio Que cuento Que a mí Me impactó Mucho Ella estudiaba En nuestro colegio Una familia Totalmente destrozada Y su mamá Yo creo que Necesitaría Una buena consulta Con el doctor Enrique Rojas Una mujer Yo creo Que por toda La situación De su vida Tiene un gran Problema psíquico Bueno Un hermano Maltratador Su padre Pues varias mujeres Y esta niña Incluso estuvo En el bienestar Familiar Llegó un punto Que se empezó A cortar Hacer cortes En los brazos Yo llegué A pensar Que la chiquita Estaba Endemoniada Pero La llevamos A una convivencia Donde Empezamos A hablar De Dios Y estuvo Delante Del Santísimo Y la chica Empezó A cambiar Hasta entregar Su vida A Dios Que la conoce Ahora Solamente Sabe Porque tiene Unas marcas En los brazos De los cortes Que se hizo Y esa es la experiencia Creo que Es la experiencia Que los que hemos vivido De alguna forma Como Más o menos Ese vacío Lo hemos Hemos experimentado Esa felicidad Que no es ausencia De De Preocupaciones De También De Sufrimientos Pero es una felicidad Que te llena el corazón Cuando nos hemos acercado A Dios Y creo que es lo que nuestros jóvenes Necesitan Fue muy impactante En el congreso Del fin de semana En la velada Que tuvimos El sábado Por la noche En ningún momento Tuvo que decirle A ningún joven Ponte de rodillas Cuando Cuando entró El santísimo La única Que estaba de pie Era yo Que no me puedo Arrodillar Un problema Que tengo Pero Fue caer Todos de rodillas Buscando Confesión Que hizo Como varios Que venían Estépticos Que hizo Que logró Ese cambio Dios Esto ciertamente Se traduce Luego en la práctica En muchas cosas Pero tratamos De llenar Ese vacío De los jóvenes Con muchas cosas Materiales Que a fin de cuentas No les dan Lo que realmente Necesitan Muchas gracias Hermana Muy importante Esto Como ese Como lo dijimos Ese autoconsuelo De los padres Ausentes Que tome papito Le doy lo que usted quiera Y para lo que usted quiera Y creen que con eso Reemplazan el amor Y eso es Una cosa tremenda Bueno Continuamos Para el doctor Enrique ¿Por qué En una familia Que se enseñan Los mismos valores O sea Cierto Un hijo Actúa Totalmente Diferente A los otros No he entendido La pregunta Le voy a poner Esta pregunta Me gustó Porque se parece A mi caso En mi casa Somos cinco personas O sea Tres hermanos Y pues mis papás Una vez Un señor me dijo Ustedes tres Son como Las aristas De un triángulo O sea ¿Por qué En una misma familia Se dan Diferentes Temperamentos Personalidades Comportamientos En En los hijos Bueno De eso voy a hablar Yo dentro de un rato Voy a hablar De la personalidad Porque la personalidad Tiene una parte genética Otra parte adquirida Y una parte biográfica Entonces En familia De cuatro o cinco Hermanos Pues cada uno Tiene distintos comportamientos Lo he dicho Hace un rato La educación Pues es una tarea Gradual y progresiva Y luego En relación Con esto Que comentaba Que comentaba usted De la De la chica esta Que se ha acercado A Dios Quería hacer La siguiente observación Porque hay Una gran hambre de Dios Pero en todos los sentidos En todas partes En Nueva York En Londres En Madrid En todas partes Se cuecen a más La anécdota Es la siguiente Estaba yo En En mi consulta De Madrid Y me dice La secretaria La llama una señora Antigua paciente Que quiere hablar Con usted Ha llamado varias veces Pero sin suerte Nosotros tenemos Un problema grave Que el teléfono Tenemos una disciplina militar Porque si no Nos podríamos pasar El día entero Hablando por teléfono Hablo del fijo El móvil Eso no lo tiene nadie Si no uno Se pone uno en tratamiento Y me llama esa señora Me dice Mira Soy La hija De Fulanita de tal Que es paciente tuya Y mi madre Es que quiere despedirse De ti Digo Pero ¿Dónde se va? No, no Es que tiene cáncer Y metástasis Y se muere Y quería que tú fueras Al hospital ¿De dónde está? A despedirte de ella Y está muy mal O sea que si puedes ir mañana Porque igual se muere hoy Bueno, pues yo al día siguiente Fui a verla Y la escena era la siguiente Entro en el hospital Ella está sentada en la cama Incorporada Una hija está en una esquina Otra Yo tenía más contacto Está cerca Me siento en la cama Le cojo la mano Y me dice Doctor Rojas Que me voy al otro barrio Que no vuelvo aquí Y estoy con mucho miedo Y Bueno, tú conoces mi vida Yo había tratado a ella De una crisis conyugal Que la sacamos adelante De ansiedad A su marido A una hija Que tuvo también Un problema depresivo Como pasa hoy En los médicos De mi perfil Pues Besa a toda la familia Y me dice Y bueno, tú sabes Que yo tengo fe Pero tal Pero no sé Es terrible Porque es que Es una situación Que es que La vida se acaba Y no vuelvo aquí Yo le cogí la mano Y le dije No te preocupes Que Dios es muy grande Y yo con ella Tenía autoridad Porque la palabra Autoridad Viene de Autoritas En latín Autoridad Es aquel Que te ayuda A crecer Como persona Tengo que coger la mano Y digo Repite conmigo Lo siguiente Señor En tus manos Abandono lo pasado Lo presente Y lo futuro Y ella va repitiendo Las dos hijas llorando Lo pequeño Y lo grande Lo poco Y lo mucho Lo temporal Y lo eterno Señor Abandono el presente Repite a tu amor El pasado A tu misericordia Y el futuro A tu providencia Repite conmigo El salmo 17 De la Biblia Entonces Señor Tú eres mi rey Mi roca Mi fortaleza Mi alcázar Mi libertador Y va repitiendo ella Entonces Yo me fui A la consulta Esto sería La una del mediodía Una y media Y por la tarde A las cinco o las seis Me llama La hija Doctor Mi madre se ha muerto Ha sido Una buena medicina La que usted le ha dado La mejor pastilla Que le ha dado Es decir La gente Está Hambrienta De Dios Aquí Y en la otra punta Del mundo Y hace falta que nosotros Cada uno A nuestro leal Saber y entender Seamos vehículos De eso Doctor Quisiera yo añadir Algo más ¿Qué opina usted De esa tergiversidad O esa confusión Entre Lo que le quieren hacer Pensar a las personas De felicidad Igual Alegría ¿Sí? O sea Como que Si tú estás contento Eres feliz Cuando Y corríjame Si me equivoco Para ser feliz No necesariamente Hay que estar contento Bueno vamos a ver Hay tres concepciones De la felicidad Mañana voy a hablar yo De diez consejos Para ser feliz Hay como tres Estilos De conceptos En relación con La felicidad Y la alegría Son el placer La alegría Y la felicidad De abajo arriba El placer es muy importante En la vida Pero Tiene unas limitaciones Presidente Y los placeres Van desde lo físico A lo psicológico A lo intelectual Desde una buena comida De un buen vino Escuchar a Beethoven Leer un buen libro Este es el placer Por encima del placer Está la alegría La alegría es Consiste En estar contento Con uno mismo Al comprobar Que algo concreto De la idea personal Se ha conseguido Un pequeño logro Y por encima Está la felicidad La felicidad Es un resultado ¿Qué es la felicidad? Voy a darles una pincelada La felicidad La felicidad consiste En hacer algo Que merezca La pena Con la propia vida Cada uno Según Sus puntos De partida Entonces La alegría Está por encima Del placer Pero por debajo De la felicidad Gracias doctor Bueno Seguimos con La señora Gabriel Cubi ¿Cómo podemos Luchar O más bien ¿Cómo dar Una correcta Educación sexual A nuestros hijos Y jóvenes Desde tempranada? No puedo responder Esto en tres minutos Lo importante es Los padres Están a cargo Los padres Usualmente Aman a sus hijos El Estado Los empleados Del Estado Pueden tener Totalmente distinto Que los padres La madre tiene sensibilidad De lo que el niño Realmente quiere Y necesita saber Tenemos en cuenta Lo que el niño Quiere saber Y respondemos Con veracidad Sobre eso Que el niño Quiere saber Cuando crecen Y quieren saber De qué va La cosa No es fácil A los padres Hablar A sus propios hijos De esta materia Hay un poco De vergüenza Necesitamos Superar eso Podemos superarlo Tomando contacto Con la belleza De ese plan divino Sobre la sexualidad Humana Las madres Deberían hablar Con sus hijas Y padres Deberían hablar Con sus hijos Necesitamos Nosotros mismos Tener una clara Percepción De lo que es La sexualidad Y el amor Tenemos una amplia Y maravillosa Comprensión De la sexualidad Humana De Juan Pablo II En su teología Del cuerpo No necesitamos leer Las 600 páginas Hay personas Como Christopher West Que dedican su vida A explicar esto Y hay una guía Que le escribió Teología del cuerpo Para principiantes Y eso incluso puede Determinar La diferencia Entre De nuestra propia Comprensión De la sexualidad Y el amor Y finalmente Para el padre Andrés Dice Si una niña No conoce A su papá biológico Y no tiene figura paterna ¿Cómo hace Para encontrar Para reconocer A Dios Como su padre? Si estos casos Por desgracia Se dan mucho Y se están dando Mucho más De hijos Niños Que crecen En una familia Monoparental En una familia Incluso peor De dos lesbianas Dos gays O lo que sea Y entonces Esos niños El proceso Natural De maduración Ha sido Cortocircuito Completamente No tienen Una base Referencial Para poder Extraer Pues su identidad Personal Lo estamos viendo En el sentido De que Muchos de esos Niños Que han sido Concebidos Dentro de estas Formas Desordenadas De familia Entre comillas Ya están llegando A una edad Adulta Y lo están Denunciando Lo que pasa Es que las leyes De los países Están en su contra Porque al querer Descubrir La identidad Personal De su papá Descubre Que su mamá Fue a un banco De espermas O lo que sea Y se inyectó Fertilización In vitro Y la ley Prohíbe Que se descubra O se revele La identidad Paterna De esos Ejemplares Que guardan En esos bancos Esto ha creado Una situación De mucha Ansiedad Depresión Ha habido casos De suicidio Ha habido Por no poder Tener esa identidad Personal Que se puede hacer O incluso También En situaciones De vulnerabilidad Social De pobreza Pues hay Mucha Promiscuidad Separación Ruptura De familias Etcétera Y no se conoce La identidad Del padre Que es Generalmente El caso Si se acerca A la iglesia Si se acerca A algún grupo Si se acerca Pues hay que Inmediatamente Ponerla en contacto Con su Verdadero padre La fuente De su ser La que Soñó Con ella O con él Desde toda La eternidad Y esta Esta visión De fe Viene A Suplementar Una laguna Un vacío Importante Personal Donde La causa Última La fuente Primaria De mi ser Y de mi Vida No es Una causa Humana ¿No? Le dice Dios al profeta Jeremías Antes De que Nacieras Te conocí Con amor Eterno Te amé ¿No? Te escogí Esas palabras Son aplicables A cada uno De los seres Que viven Entonces Aunque uno Haya sido Concebido A través De una Violación Que es Terrible A través De una Fertilización In vitro Que es Deshumanizante ¿Ven? La causa Última De la vida No reside En Las Intenciones Humanas Porque El alma Humana Viene Directamente De Dios ¿No? Y como somos Cuerpo Y alma Dios Ha tenido Algo Que ver Con mi Origen Y Dios Tiene que ver Con mi Destino ¿No? Entonces Es La fe Es Esta esperanza Que da la fe Irrevocable Irrefutable Inquebrantable Es lo que puede Dar a alguien Que no tiene Una identidad Humana La certeza Del valor De la vida Propia O sea Retomando Sus propias Palabras Explicar O enseñar Concretamente Ese ser Desde ¿No? O sea De donde Venimos Y a partir De ahí Empezar a pensar En hacia Donde vamos Si Es 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 Cuando la experiencia De Josefa Y de tantas otras personas Josefina Vaquita Y de tantas otras personas Cuando se encuentran con ese Dios Entonces la vida cambia Pero yo comprendo Que eso Al principio Puede generar Una especie De Rechazo Porque como Dios Ha podido permitir esto En mi vida Si Dios es bueno ¿Por qué ha surgido esto En mi vida? ¿No? Como Dios puede ser bueno Y ahí es donde entramos Nosotros Porque nosotros Cada uno de nosotros Está llamado a ser Imagen y semejanza de Dios De acuerdo Hemos sido creados A imagen y semejanza de Dios Si nosotros podemos Reflejar El amor providencial Y paternal De Dios Padre Para con los que nos rodean Mostrando Una actitud Cristiana Entonces las personas Mucho más fácilmente Van a poder Si esta persona Me trata así No me ha juzgado No me ha reñido Me ha aceptado Como soy Quizás Dios existe Quizás Dios Es bueno ¿No? Y entonces es el argumento De Santo Tomás Ad excelencia ¿No? Por excelencia Dios es muy superior A esto de aquí abajo Entonces Dios le gusta Usar de mediaciones De mediaciones De mediadores De causas segundas Cada uno de nosotros Es una causa segunda En la relación Y vinculación Que tenemos Con los demás Si nosotros Podemos ser Esas buenas Causas segundas Darán Las personas Con esa causa primera Que es Dios Muchas gracias Muchas gracias padre Y ahora Hay dos preguntas Para todos En general Voy a tratar de Pues pienso que una Una está incluida En la otra ¿Cierto? Entonces Una Solita Dice ¿Por qué hay más personas En el psiquiatra Que en un confesionario? Y eso Quisiera Meterlo En la En la En la otra Que es Ante la realidad De esta falta De amor auténtico ¿Cierto? ¿Qué consejo Nos pueden dar Cada uno Desde su experiencia Y su perspectiva Para suplir Estas falencias O más bien Para dar respuesta A esta necesidad Al amor auténtico? Bueno El psiquiatra Ha sustituido En nuestra sociedad En alguna medida Al sacerdote Los psiquiatras Damos Mientras que el sacerdote Da la absolución Sin coste La consecuencia De una sociedad Que se ha vuelto Muy secular El psiquiatra Se ha convertido Lo he dicho Esta mañana En uno de los médicos Más frecuentados En la sociedad actual O sea que En este momento La psiquiatría Tiene mucho por venir Porque la sociedad Está desestructurada Hay un diagnóstico social ¿Qué le pasa A la sociedad actual En general Con muchos matices No es lo mismo Europa que África Pero hay un personaje Que me gustaría saber La opinión De la profesora Kubi Que es un sacerdote De Guinea-Conakry Que se llama Robert Sara Robert Sara He's a very famous Person He's fighting Against the Gender ideology With many With many With many Arguments Now He is living In Rome How you met him He's very important Person In this context She has published Two books Él ha publicado Dos libros muy interesantes Que se los recomiendo Uno se llama Dios o nada Es un texto ontológico Y luego otro que se llama El ojo del silencio Está hecho en parte Con un cartujo De la chartres Do you remember Yes I have read Both his books And I respect him deeply Just a little Por favor Nos quedan Diez Minus Nos quedan Ocho minutos Entonces por favor Si tratan De Lo respeto Es una luz Y es uno de mis candidatos favoritos Para el siguiente Papa Many people thinking about the same you Bueno Que por qué ha sustituido El psiquiatra sacerdote Esa es la primera pregunta ¿No? Si es una mezcla Es como O sea Eso De lo que entiendo De la unión De las dos preguntas Es Es una parte De esa realidad De falta De amor auténtico Con todo el respeto De los psiquiatras Como que Que la gente Siento Se ha olvidado De Dios Y no entiende Que es Como dice el padre La causa primera De todo Entonces Dejan la iglesia Y está la falta Del amor auténtico Y entonces Siempre falta ese algo Yo pienso que Bueno Por un lado Ciertamente Lo que decía El doctor Rojas Que vivimos En una sociedad Muy secular Y hoy en día Pocos Se les ocurre Ir al sacerdote Para pedir un consejo Pero también Pienso que vivimos En una sociedad Tan rota Pues también Hasta psíquicamente Por toda la problemática Que tenemos Que en muchos casos Aunque pueda haber Un buen consejo Y una buena escucha Ante parte Ante parte De un sacerdote De un laico Consagrado También es necesaria Una ayuda Profesional De un buen Psiquiatra Un buen psicólogo Que no son fáciles De encontrar Como el mismo Doctor Enrique Rojas Decía en la primera Ponencia de hoy Es muy difícil En muchos casos Poderlos encontrar No se puede sustituir De una entrega De nuestra vida En lo concreto De cada día Y en lo que Dios Nos pida a cada uno Gracias hermano Bueno En cuanto a la pregunta Sobre Por qué ha reemplazado El psiquiatra A el sacerdote Como soy sacerdote Puedo decir Lo que voy a decir Y es un pequeño Mea culpa Colectivo De sacerdotes Que por X, Y Motivos No se sientan En el confesionario ¿No? Me llegan Como sacerdote Estas noticias De personas Que acuden A iglesias No estoy muy ocupado No hay No hay horarios Fijos de confesión No están disponibles Etcétera Entonces la gente Pues se cansa ¿No? Y yo puedo decir eso Porque soy sacerdote Entonces También Pues eso Quizás Algunos Antitestimonios De sacerdotes Que Pues han encontrado Otras prioridades O lo que sea También somos seres humanos Y ocurre Entonces la gente Pues no No confía Y eso es triste Eso es muy triste Hay que rezar mucho Por nosotros Por los sacerdotes Y Esta puede ser Una causa Que a lo largo De varias décadas Se ha ido Se ha ido Se ha ido dando ¿No? Sacerdotes Que no No quieren confesar Porque la experiencia Es que si un sacerdote Se sienta al confesionario Van a venir Van a venir ¿No? Esta es la experiencia De los santos Y esta es la experiencia Pues Corta experiencia Que tengo también Si uno se sienta Van a venir Quiero contar una anécdota Son dos minutos Estoy viendo yo Una señora Digo Por lo que decía Lo que decía usted Del sacerdote ¿No? De ¿Cómo se puede influir En la gente con la lectura? Yo tengo pasión Porque la gente lea Vine a la consulta Una señora de Málaga Málaga es una ciudad Del sur de España Que está cerca De la Costa del Sol Bordeando El norte de África Y viene con su Vienes con otra hermana A hablarme De un hermano suyo Que es esquizofrénico Pero que no quiere Venir a la consulta Entonces me explica Los síntomas Me explica lo que tiene Y me dice Doctor Roja Yo estoy además Metida en una cosa En Málaga De cosas de Biblia Estoy muy interesada Y tal Recomiéndome Estar un libro espiritual Un día de estos De gran intensidad Donde yo he visto Veinte enfermos Y yo estaba Era un cadáver ambulante Y digo Tiro de mi cabeza Y digo Pues mira Le voy a recomendar Le digo A esta chica Treinta y tantos años Largo Soltera de Málaga Le voy a recomendar Un libro De la vida del cura de Ars De Juan María Bautista Villanay Escrita por Francis Truchy No sé por qué Se lo recomiendo Digo Está publicado en España En Ediciones Palabra Y lo puedes encontrar En la librería Le edito los datos De Serrano 80 Yo estoy en Serrano 100 Digo Sales a la izquierda Me voy en tren a Málaga Digo En dos minutos lo compras Pasa un mes Viene a la consulta De nuevo Y digo ¿Qué tal tu hermano? Dice Está mejor La medicación La ha sentado bien Por cierto Doctor Rojas El libro que usted Me recomendó Yo no empecé A leerlo Porque estaba muy ocupada Y se lo di a mi hermano Y lo está leyendo Y quiere entrar En el seminario de Málaga Bueno Muchísimas gracias A nuestros panelistas Nuevamente Por darnos tanta información Tantas luces Desde sus experiencias Y tantas respuestas A esta problemática Que vemos que es tan real ¿No? Y cómo estas respuestas Nos sirven de herramientas Para aplicarlas Nosotros en el campo de batalla Ya a la hora de la verdad A continuación No me dejan decidir Yo quiero vivir Pero no me dejan No me dejan Me dejan No me dejan